Música Vamos a ver palabra tuya Señor Que te lo vas a utilizar Señor amado Jesús Habla nuestra vida ministra Señor De manera sobrenatural En el nombre poderoso de Jesús Señor Lo declaramos y lo creemos hecho Para tu gloria y para tu obra Amén y Amén Deja la lucha Corre a Dios Que Dios le bendiga hermano Amén Que Dios le bendiga más Amén Privilegio Estar aquí exponiendo la palabra en esta noche Amén Voy a leer en Génesis Capítulo 1 Versículo 27 La palabra se denombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios Amén Y creó Dios al hombre Y a su imagen Y a imagen de Dios Lo creó barón y hembra Como ya saben El tema La temporada es esencia Dito Dios Aleluya Les voy a leer un pequeño ejemplo Que me llamó mucho la atención A lo mejor usted diga Lo que tiene que ver esto Con la esencia espiritual Al final Usted entenderá Lo que esto quiere decir Dice Cuando observamos a una naranja Una fruta más china Como hoy en día la conocemos Dice Tenemos su forma circular Con su color anaranjado O naranja Y su textura muchas veces Tiene una textura suave La mayoría de ella Entonces dice Que todas estas características Todas estas observaciones No son características Pero si no conocemos La esencia de la naranja Probablemente Le vamos a dar el uso Incorrecto ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Dios nos crió Cada uno de nosotros Que es una esencia especial En nuestra vida Si nosotros no sabemos La esencia que tenemos adentro A lo mejor le damos El uso incorrecto O muchas veces También como Dice la otra parte De la historia de la naranja La cogemos Y la echamos a un lado Y la usamos de declaración O en sí No sabemos Para acusarlo Dito Dios Dito Dios Mira el mateador Jesús No puede adorarse 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 Que lindo Que lindo Esa esencia de la naranja Muchas personas Como dije El mejor la gozan Como decoración La gozan Como un juguete Porque una forma Se forman 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 En sí Su esencia Es un fruto Y su jugo Es nutrición Para nuestra vida Su esencia Es espiritual Viene siendo Una nutrición Que el Señor Nos dio Para nuestra vida Es espiritual La cual si no sabe No podemos ver La grandeza Que Dios quiere hacer En nuestra vida En un momento dado Bendito Dios Aleluya Por mucho tiempo Antes de este Yo volvía Al camino del Señor Hace muchos años De mi vida En las calles En las gangas En las drogas En el alcohol Y una de estas cosas Era porque Yo no sabía Y entendía La esencia Que Dios Que aprendió En mi vida A lo mejor En ese tiempo Si yo hubiera entendido Hubiera sabido Cuál era el significado De esa esencia Bendito Señor Dios Aleluya Muchas cosas En mi vida No hubieran sucedido Bendito Dios Ahora te pregunto Te pregunto En esta noche ¿Qué hagas tú Con la esencia Que Dios Ha depositado En tu vida La dejarás a un lado O la pondrás En práctica Para que Dios Se glorifique A través de ella Y con el tiempo Tú puedas ver La grandeza Que el Señor Tenía guardada Para ti Pero tú no sabes Que hace punto esencia Todos estaban Apuntados a un lado Amo Dios La esencia Para mí Yo diría Que Poder caminar Estar en este camino De Dios Y dejar Todas las cosas Que hicimos Hacia atrás Levantándose Y hacia adelante Día a día Unirar con esta bendición Calendición de nuestra casa De nuestra familia Esa es parte De la esencia Que Dios Deposito en nosotros Poder ir Donde el necesitado Y levantarle A la mano Y decirle Estamos aquí Para lo que nos necesite A lo mejor Materialmente No tengo Para darte Pero espiritualmente Le levanto las manos Y sigue en el camino De Dios Estamos volando Contigo Estamos clamando Para ti Para la casa Bendito Señor Dios Un abrazo De tu misión Mi alma Te adora Jesús Enseñarle El amor A los prójimos Como Dios Nos ha enseñado A nosotros A través de la Biblia A través de la historia Que mejor esencia Que esa Poder reflejar Ese amor Hacia otra persona Que cuando Dios Miren Diga Wow Yo quiero Lo que tú tienes Y nosotros Puedes mirarlo A que hablas A su brote Y decirle Tú no tienes Lo que pasa Que todavía No te has cubierto En qué manera Lo vas a usar Porque Dios Sabe Dios Porque Dios Me ha depositado Aquí Desde el principio De la creación Bendito Dios Bendito Jesús Sabe mucho Otro ejemplo Personal Es que a veces Estamos en En nuestra vida Social En nuestro trabajo En nuestra escuela Ahora Estamos con los mismos vecinos Por lo menos De mi parte En mi nuevo trabajo Tengo un supervisor Que a veces Ni me habla O ni llegue a mi trabajo Pero a veces A veces Quiero que haga Que montes Estas pistolas De esta manera Y le digo Que está bien No pasa ni 5 minutos Que alguien me dice Yo te dije Que yo no lo quería De esa manera Lo que ahora Me rompí Y me lo cambia De otra Y yo lo vuelvo Y le digo Está bien Pero en mi mente Le digo ¿Sabes qué señor? Te doy la gracia Porque la esencia Que deposita En mí Me hace ver las cosas De otra manera A lo mejor en otro tiempo Yo me hubiera enojado Por él Estar haciéndome cambiar Las cosas a propósito Para que yo dañe mi trabajo Para saber Si yo estoy haciendo El trabajo como él Y a lo mejor Le tendrá un golpe Me hubiera ido Pero con tu esencia Yo puedo ver Y aguantarme Callar Y seguir orden Porque también La esencia Te hace ser ordenado En tu vida A ser Si tienes un jefe Tienes que atinerte A las reglas Y a lo que te diga El jefe de la casa Como ahora mismo Nosotros traemos El apóstol Tenemos la pastora A lo mejor Ellos nos dicen Nos traen Algo en nuestra vida Nos dan un consejo Muchos Pero uno no lo corre Por el lado Bueno Y dicen Ah Ya somos Un montón de veces No hacen caso Pero ser obediente A nuestros pastores A nuestros padres espirituales Yo creo que esa es Una de las esencias Mejores que hay Porque si Si ellos se paran Aquí día a día Para traernos una palabra Para poder edificarnos Y que nosotros Podemos seguir adelante Yo creo que también Tenemos que tenerle Un orden Y una obediencia A la casa del señor Y a nuestros pastores Amén Bendito Dios Señor Bendito Dios Mi alma te adora Jesús Que lindo Jesús Mi alma te adora Dios Salve Gloria a Jesús A la iglesia La presencia Que puede estar En tantas maneras De tantas formas Lo único Que tenemos que hacer Es pedirle al señor Orar Y que el nos muestre De que manera Quiere que nos Puse por esa esencia Y que a lo mejor La manera De mi esencia No es la misma De la tuya Me refiero a que A lo mejor Él quiere que tú Haga usted De una manera Quiere que yo Se la quiera de otra manera Pero al fin Todo será Para la palabra De Dios Porque Él sabe las cosas Y como quiere Que nosotros Agamos las cosas En el momento dado ¿Verdad? ¿Verdad? Es una buena Predicación Lo único Que te puedo decir En esta noche Que si tú quieres Saber De tu esencia No te vayas No te vayas a interrogar Sin decirle a Dios Viene aquí Quiero ponerla en práctica Por mucho tiempo He tenido guardada Luchada Sin nada Porque no he entendido Lo que realmente Iba a ser Con ella O su significado Bendito Dios Se lo escucha A él 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 A Jesús No dejes Que ese se se De que desalcada Dale gusto Que Dios Quiere que tú le des Y grandes cosas Pasará en tu vida A lo mejor Cosas que no entendías Antes Va a llegar A un momento dado Que la palabra Es diferente Y la palabra Entender Por los ojos Por los ojos Espirituales Que dice Guau Todo lo que yo Me estaba perdiendo Porque yo no sabía Cómo usar mi esencia Y yo digo Señor La verdad También esta parte Y que no le bendiga Así como el Señor Mira hablando Hasta nuestra vida Hace mucho tiempo Poderoso Jesús De la esencia ¿Qué es la esencia? ¿Qué es la esencia? La esencia es lo que Dios Ha depositado En tu vida En tu ministerio En tu propósito Y en tu camino Así que Le invitamos Esta noche Que si tú quieres Decirle al Señor Tú quieres saber Cuál es tu esencia Tú quieres saber Qué es lo que el Señor Quiere hacer en tu vida Pasa al altar Y recibe esta oración Aleluya Hay ministros Que quieren morar Por ti Quieren morar Por tu casa Aleluya Quieren morar Por tu vida Aleluya Quieren morar Por cualquier situación Que tú estés pasando Si tú necesitas nueva fuerza Pasa al altar Si tú tienes alguna situación Pasa al altar Aleluya Si tú quieres abrir Las puertas de tu corazón Al Señor Pasa al altar No salga de este lugar Como tú llegaste Aleluya Permite que el Señor Abre tu vida Permite que el Señor Trabaje en tu vida Aleluya Oh poderoso es tu nombre Señor Gracias Jesús Aleluya Porque tú has hablado Nuestra vida Señor Porque tu esencia Señor Se va a ver reflejada En nuestra vida Señor En nuestro corazón En mi Dios Señor Aleluya Te adoramos Espíritu Santo Aleluya Poderoso Jesús